Bien, ya estamos aquí en Las Isletillas, en el campo del señor Oscar Torti y están las candidatas a soberanas, reinas nacionales que han llegado a distintos puntos de la Argentina y por supuesto no pueden faltar nuestras soberanas, así que vamos a saludarlas. Miren qué bueno el fondo, qué hermoso que está todo. Bueno, allí están ellas, viviendo en las últimas instancias de este año, la edición número 62, ¿no? Se viene la 63, así que, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas? Las saludamos. Hola, Silvia. Bueno, le mandamos un saludo a la gente de Hernando, aprovechamos la oportunidad para convocar a toda la gente que nos está mirando. Nos esperamos a todos esta noche en La Peña y mañana en la Noche Central, así que espero que estén todos ahí, así disfrutamos de las mensajes y la tercera edición. Y por supuesto, el domingo, que va a ser el cierre de esta nueva edición con nuestro musical en la plaza. Así que los esperamos estos tres días muy importantes para nosotros. Vamos, que ya arrancaron los actos centrales. Bueno, chicas. Espero que nos acompañen, como siempre, Hernando presente. Y bueno, a estar para la fiesta de todos, lo que nos representa en todo el país. Una jornada linda, al aire libre, el tiempo acompañado, mucho sol tampoco. Hubiera estado bueno, así que esté lindo, ¿sí? Nos gustaría ver si eso. Una jornada al aire libre en un campo precioso. Así que bueno, disfrutamos. Agradecer a la familia Torti por prestar sus instalaciones, por poder estar hoy acá. Bárbaro. Muchísimas gracias a disfrutar todo lo que queda. Miren ustedes qué lindo que está todo este lugar, que es realmente maravilloso. Le vamos mostrando a la gente dónde vamos a pasar el día. Ya estoy perdida. Hoy viernes. Sí, señor. Viernes 2 de noviembre del 2018. Lugar para disfrutar realmente de la naturaleza impresionante. Bueno, Oscar Torti, aquí una jornada especial con todas las soberanas, las postulantes, nuestras reinas del maní. La jornada especial aquí en su campo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Contento de la visita de todas las reinas. Muy contenta. Bueno, ahí de fondo vamos viendo también toda la gente que está haciendo un recorrido. Este lugar puntualmente, ¿qué significa para usted? Este lugar puntualmente, bueno, nosotros hicimos un laguito artificial. Bueno, porque nos gustan los animales a mí y a Susana, así que, bueno, entonces, el segundo lugar es que está haciendo para eso. Y tenemos un montón de bichos, patos, bueno, varios variedades de animales. Bueno, cuéntame un poquito más de los animales que tiene, porque ya vamos a ir ahí a filmar un poquito también. Bueno, hay cisne blanco, cabote negro, hay patos, mandarín, hay patos, carolina. Hay patos que no me acuerdo, bueno, tengo unas vizcachas en cantiverio, bueno, hay un montón de bichos que me gusta tener. Mucho tiempo para entretenerse. Sí, mucho tiempo para atenderlo también. Hay muchos pagos reales, paisanes. Qué lindo. Perfecto. Bueno, y acá, aparte de trabajar la parte de la agricultura, vemos que también se convierte en un lugar lindo para recorrer y para entretener a la gente. Sí, 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 vienen muchas chicas de 15 años a sacarse fotos, de casamientos, de que, bueno, varios, varios vienen. A usted le gusta, es un buen empitrion. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos muy agradecidos de poder compartir. Acá cuando entramos vimos el cartel, aquí se respetan las buenas prácticas agropecuarias. Sí. Yo no puedo evitar leer esas cosas, aparte de quién es usted. Sí, 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 pero bueno, estamos trabajando mucho con la gente que se trabaja en el suelo. Este, así que, todo, todo el ministro, con la agricultura, estamos trabajando bastante bien. Inclusive, Clide, el consejo Clide, está haciendo, este año ya va a ser, va a terminar cuatro diques arriba, que ese es el agua que viene arrando. Sí. Así que, bueno, estamos trabajando bastante bien. Oscar, ¿qué vamos a tener acá asfaltado, esta parte? Ahí estamos tratando. ¿Este tramo? Ahí estamos tratando. Primero quiero llegar a terminar el ripio con arena, pero ahí estamos en el tema. Este es el proyecto, ¿está avanzado? me decían. Está avanzado, viste, ahora se han fregado un poco, viste, pero está avanzado. Bueno, Oscar. Así que, esperemos, no te imaginas si lograron, muy probablemente sería, sería lo último, muy, muy bueno sería para el sonido. Algo muy interesante, muy, muy bueno. Así que, hacemos todos los votos, por supuesto, porque también uno recorre bastante por acá, así que, para que se pueda concretar. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo y, como decía, muy buen anfitrión. Ahí vemos, podemos girar, gire conmigo. Gire conmigo porque realmente está bellísimo la panorámica. Un día hermoso, porque si nos hubiera tocado muchísimo sol, tampoco, tampoco era el tema. Un poquito más de sol, viste. Un poquito más de sol, usted dice. Y, bueno, esta semana pasada nos atacó a la piedra, fíjate cómo están los árboles. Sí, 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 sí. Pero, bueno, hay que salir por la distancia, sí. ¿Cuánto llovió por esta zona, Oscar? Había más de 70 milímetros, los medidores, amplió todo, viste, pero más de 70 milímetros había habido en un muy tarde tiempo. Y mucha piedra con viento. Mucha piedra. ¿Hizo daño? Sí, bueno. El sembrado no había nacido, nosotros particularmente no teníamos nacido, pero. Sí. El que tenía nacido, sí, los trigos que había, no quedó prácticamente nada. Fíjate el lombu ese, cómo lo dejó a su plantita. Acá nos giramos un poquito, se ve también ahí de fondo. Sí. Y, Oscar, decir, en cuanto a la parte hídrica, usted sabe mucho del suelo, que por ahí decían estaba faltando agua, esto tiene algún beneficio. Totalmente bueno, lo que pasa es que cuando te tocan estas lluvias tan fuertes, tan fuertes, un poco se te escapa un montón de agua. Sí, sí. Pero bueno, en buena hora que haya venido la lluvia, así que estamos bien ahora. Bueno, Oscar, vamos a acompañar a las soberanas, a todas las chicas que están ahí. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias. Buena estrella, ahí está. Miren, vamos a acompañar un poquito así a la gente. Vamos caminando, Oscar. Esto nos va acompañando la cámara. Está bueno esto del palo de selfie, ¿no? Sí. Yo me entusiasmo, estoy enloquecida con esto. Me ha simplificado la tarea. Bueno, ya sigamos viendo todo. Un lindo lugar para sacar su foto, no se termina nunca. Miren por allá, miren qué hermoso allá. Mirá. Acá estamos en el campo de Oscar Torti, en las Isletillas. Una jornada especial con todas las soberanas. Mirá qué hermoso, bellísimo lugar. Espero que disfruten de la cobertura de Tiempo X. Gente linda, buena estrella. Aquí con Susana, en su campo, el campo de Oscar y de Susana. Y, bueno, estamos viendo todos los animales. Susana, yo te preguntaba, ¿quién se hace cargo de todo esto? ¿Te gustan los animales? Lógico, si no, no vivirías acá. Eso está claro, es una pregunta muy tonta. Pero, ¿viste la responsabilidad? ¿Quién se encarga de revisar qué tiene el alimento, el agua? Estar en todos los detalles. ¿Te gusta eso? Sí, sí, eso lo hago yo. O sea, nos gustan a los dos. O sea, con Oscar nos gustan a los dos los animales. Pero, bueno, particularmente yo soy la que me hago cargo de ver. Y a través de los años, porque me apasiona, yo soy la que me doy cuenta si un animal está triste, si está enfermo. Entonces, bueno, soy la que estoy al tanto de todo eso, de la comida, la que investigo. Y la que trato de conseguir los animales, o sea, soy la que trato de conseguir, que me contacto con gente, intercambio. O sea, bueno, hago todas esas cosas, experiencia, tratar de hacer adaptación. Entonces, que eso lleva tiempo, porque tenés que dedicarle. O sea, por ejemplo, el primer ciervo que me dieron, porque la madre lo había abandonado, me lo dieron, habrá tenido siete, ocho días. Entonces, por ende, mamaba. Y así que yo me levantaba, dando la mamadera cada cuatro horas. Como si hubiera sido un bebé. Un bebé, pero era un ciervo. Era un ciervo. Y fue un poco, él me consideraba su madre. Claro. Tenés hijos de todas las veces. Claro, bueno. De las sombras. Entonces, eso se tiene que gustar para hacerlo, qué sé yo. Viste, vos cuando tenés un animal criado. La responsabilidad, Susana, porque yo digo qué bonitos que son, pero ¿quién se hace cargo de todo esto? Sí, tengo, bueno, personas que me ayudan, obviamente, que por suerte, gracias a Dios, personas que, bueno, cuando yo me voy, bueno, se hacen cargo, le dan de comer, no les falta. O sea, de eso se hacen cargo, pero bueno, yo soy la que estoy al frente, hay que ver si están enfermos, no consultar. Susana, escúchame una cosa. Cuando eras soltera y, bueno, después te casaste, vos viste que uno se imagina dónde va a vivir, qué es lo que quiere tener. ¿Ya te imaginabas esto? ¿Siempre fuiste de todos los animales? Sí, siempre nos gustó. Bueno, o sea, desde, apenas que nos casamos, recorrimos kilómetros para conseguir un pavo real, un pavo real. Porque no había en la zona, o sea, recorrimos un montón de lugares y viajamos un montón para poder conseguir una pareja de pavos reales. Y nos llevó 10 años criar después, por ejemplo, porque aprender a criarlos son difíciles, bueno, todo eso. Y después te lleva tiempo todo esto. Y bueno, y eso hace que uno ame después todo esto y no te quieras ir, o sea. ¿Están los pavos reales por acá para que los podamos ver? Sí, sí, sí. ¿Dónde están, Susana? En el sector. En el otro sector, hay que caminar bastante. Bueno, así que, Susana, gracias, gracias por recibirnos acá, toda esta gente. La verdad que una, yo digo, yo estoy encantada con el día porque pegan eso muchísimo, solo hubiera sido tremendo. Y desde que, bueno, la verdad que desde que nos ofrecieron la posibilidad de venir acá, o sea, nos sentimos orgullosos de poder colaborar con la fiesta. O sea, porque, bueno, es también un poco nuestra fiesta. Si bien nosotros somos de las Isletillas, pero Hernando es nuestro también, somos lo mismo. Las Isletillas, Punte del Agua, Pampa, ya está todo. Poder recibirnos realmente es un placer. Y todas estas bellezas. Ahí está, mira, mira, ahí de fondo se pueden ver también las chicas que van y ya las estuvimos enfocando. Y gracias a Dios el día acompañan. Sí, señora. No hay sol, pero, pleno, pero hasta ahora está acompañando. Está hermoso. Sí. Gracias, Susi. No, gracias a ustedes. Seguimos recorriendo acá con Susana. Miren, toda la gente ya no sabe más dónde sacarse fotos, porque hay tanto para sacarse fotos. Y hoy en día, que, viste, somos amantes de la imagen, de registrar todo. Queremos que todo esté registrado. Y nosotros desde acá te vamos compartiendo para que lo puedas vivir a través de toda la plataforma digital de Tiempo X de Silvina. A ver, miren las reinas. Hermoso. Qué lindo estar en contacto con la naturaleza, salir de la actividad de todos los días, más allá de que uno, este es nuestro trabajo, un trabajo que uno disfruta mucho, pero que, bueno, tiene acá la posibilidad de poder conectarse con el aire, con los árboles, con esto. Como que te recontra oxigena de una manera distinta. Espero que lo estén disfrutando, gente. Llegamos al lugar donde están los pavos reales. Miren qué belleza, qué bonito, qué bonito que está. Bueno, hay que con Susana decíamos recién toda la historia para poder conseguir el primer pavo real. ¿Y cuánto es que demoraron para poder encontrar el primero, para poder tenerlo? Por lo menos dos años. Dos años. Qué locura, ¿no? Un animal, vos lo ves así, para que tenga la cola, le va tres años. ¿Tres años? Sí. Porque los otros que están allá, aquellos pichos azules, son pichones. ¿Cuántos tenemos? Treinta. Treinta. Muchísimos. Treinta. ¡Qué lindo! Bueno, acá todos. A ver las chicas, las soberanas que están aquí disfrutando de la naturaleza. ¿Se disfrutan en la naturaleza acá? Sí, aparte la mayoría vienen de ciudades, entonces no es lo mismo la parte urbana que cuando estamos en contacto con todo, todo este panorama que tenemos aquí. Miren, miren qué lindo los animales. Estamos en el campo de Oscar Torti, en las Isletillas. Ahí está, treinta pavos reales. Qué belleza. Bueno, acá vamos con Oscar Torti. Estamos en este recorrido por su campo. Oscar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el caballito que nos está llevando? Tornado. Tornado. Hay muchos caballitos Tornado. ¿Usted eligió el nombre de este caballo? ¿Quién le puso el nombre? No, ya venía Tornado. Ya venía Tornado. Bueno, acá estamos en el campo viviendo una jornada totalmente tinta, novedosa. También para el tiempo es que se hace una nota así insólita. Oscar, bueno, estos días se aprovecha, ¿no? Para poder compartir con las soberanas, con su señora, con la familia y poder apostar a la Fiesta Nacional del Maní como hablábamos hace un rato, ¿no? Sí, estamos apostando un pequeño granito de arena para que puedan llevar a la chica a un hogar donde tuvieran más en un día. Entonces, es muy importante que le entretene herida, por lo menos. Muchos animales en este lugar. Mucha naturaleza. El que le gusta la ciudad, pero este lugar, aunque sea para desconectar, es terapéutico. Sí, es terapéutico. Es paz. Es paz. Es paz. Es paz. Es un lugar así, este. Es paz. Bueno, tiene acá como un lugar, un lugar muy particular, tiene de todo. Siento que se mueve porque vamos a ir en el swing, pero le decimos, Oscar, tiene acá una cancha para jugar al fútbol. Bueno, tiene como una cancha, como decimos, que es una cancha para jugar al fútbol. Sí. Todos tenemos vuelta a comer asado, que toda la semana comemos ahí, con un río, con un río, con un río, así que, bueno, estamos, nos recontenemos de tu amor. Bueno, muchísimas gracias por este paseo. Le mostramos a la gente lo lindo que lo estamos pasando. En fin, hemos venido a hacer un poquito de terapia con la naturaleza. Aparte con los cabellos, que siempre dicen que la naturaleza no tiene terapia, no sé si tiene que ver con esto, pero nosotros andamos en caballo, no nos imaginamos eso. Saludamos a la gente de Tiempo X. Bueno. Gracias, Oscar, gracias, Susana. La verdad que todo, todo muy lindo lo que estamos viviendo acá con todas las soberanas, las nuestras y las de todo el país que han venido a visitar con motivo de los ecos centrales. Miren, miren los caballitos ahí. Todos los caballitos, ¿se ven? ¿Cuántos caballitos tenemos acá? Que acá hay animales de de todo. Que es bárbaro. Todos los ciervos también están por allá. Sí. Espero que lo puedan ver. Espero que lo puedan ver. ¿Es de este grato que piden para? Sí. Oscar, no me piden estabilidad con la cámara. Imposible. Imposible. Bueno, aquí es una casa hermosa. Cuéntanos un poco la casa. ¿Cuántas habitaciones tiene? La verdad es inmensa esta casa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, con un como todas, no. Sí, sí, es cero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? así así le pusieron el nombre de sus hijas cuántas hijas tiene usted solamente dos hijas ahí está bueno y ella le pusieron en la materia de don Oscar acá se juntan a tomar mate bueno vamos a frenar el prensa porque podemos mostrar acá se juntan, epa, 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 acá se juntan a tomar mate, si? mira tiene ganas de ir paseando, le gusta mucho el recorrido por el tiempo X acá con jornada bueno miren ahora así se preparan para la última foto aquí qué linda jornada que hemos vivido en el campo del señor Oscar Torte y con su señora, con Susana la verdad que éxito total, hermoso, un día espléndido ahora sí vamos, Irma, ahora sí Irma, vení ahora qué linda la panorámica acá delante de la pileta, la piscina estamos en este lugar tan pero tan hermoso ya para irnos miren todo, así nos vamos de este lugar tan pero tan bello mientras tanto, bueno, le pedimos disculpas por el espacio tan reducido le damos la bienvenida, la verdad que creo que es histórico este momento porque porque creo que por primera vez tenemos la visita de tantas bellezas, de tantas reinas normalmente nos visita, la reina de Maní normalmente nos visita siempre, tenemos la la dicha de recibirla todos los años, pero es la primera vez que recibimos a tantas reinas juntas de todas las delegaciones, así que la verdad que es un gusto, es un gusto para nosotros es un honor, un placer y fundamentalmente porque también nos gusta que nos conozcan ustedes habrán visto cuando pasaron, pero mañana o ahora, que las Isletillas es muy chiquito somos un cuadrito muy muy chiquito, yo no soy, nosotros no tenemos municipalidad por ser tan chicos para los que no son de la provincia, la provincia de Córdoba, los pueblos que tienen menos de 2.000 habitantes no son municipalidades, son comunas, no tienen intendentes sino que tienen presidente comunal yo no soy el presidente comunal, el presidente no está, hoy en la localidad yo soy el tesorero de la comunal así que estoy reemplazándolo, por eso me toca a mí darles la bienvenida y bueno, tenemos 200 o 250 habitantes más o menos, para que se den una idea de lo chiquitos que somos y como les decía, nos gusta que nos conozcan, la verdad que somos chiquitos pero con el corazón muy grande y siempre estamos pensando, el mayor propósito y el mayor anhelo nuestro es cómo desarrollarnos y cómo hacer, también el desafío más grande que tenemos es cómo hacer para que estos pueblos tan chicos no desaparezcan por ahí, cuando uno los ve desde las ciudades, a lo mejor algunos de ustedes son de ciudades grandes cuando uno ve estos pueblos desde las ciudades grandes piensa, ¿para qué existen estos pueblitos tan chicos? y parece que tendríamos a desaparecer nosotros estamos acá plantados y agarrados con uñas y dientes para no desaparecer todo lo contrario, para desarrollarnos, para poder crecer, para que nuestros jóvenes que de hecho tenemos muchos jóvenes, se puedan desarrollar acá tenemos por suerte, desde hace ya varios años, los jóvenes de la localidad pueden hacer todo el ciclo todo el nivel medio acá, en la localidad tenemos el nivel medio acá eso nos ha ayudado a que muchos jóvenes decidan quedarse en la localidad y ahora estamos peleando mucho por el tema, por seguir afianzando la educación en el pueblo para que también puedan desarrollarse aquí, los jóvenes teniendo la oportunidad de poder hacer alguna carrera terciaria o universitaria desde aquí, hoy con toda esta facilidad que nos dan las nuevas tecnologías bueno, aquí al frente de la comuna de Las Isletillas alumnos que se van acomodando contentos con la visita de nuestras soberanas registrando este momento luego de haber dado toda la explicación de cómo funciona la comuna yo voy ah, salgo yo que se van digamos nunca no no ni ¡Gracias!